La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 3 de noviembre de 2022, jueves de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario. Memoria libre de San Martín de Porres, religioso, común de santos varones para religiosos. Salterio, correspondiente al jueves de la tercera semana. San Martín de Porres nació en Lima, Perú, el 9 de diciembre del año 1579. Fue hijo de Juan de Porres, caballero español de la Borden de Alcántara, y Ana Velázquez, una panameña que residía en Perú. San Martín de Porres fue el primer santo mulato de América. Perteneció a la Orden de los Dominicos. Se le conoce como el santo de la escoba, porque visualmente siempre se le representó con este elemento como símbolo de humildad. Fue bautizado en la iglesia de San Sebastián de Lima el 9 de diciembre de 1579. Fue herborista, barbero y auxiliar práctico. En el año 1606, al convertirse en faraile, profeció sus votos de pobreza, castidad y obediencia. Se ofreció a ser vendido como esclavo al enterarse de que su convento atravesaba por una crisis financiera, pero sus superiores no le permitieron. Enseñaba la doctrina cristiana a negros e indios en las calles y haciendas cercanas en donde ejercía su vocación pastoral. San Martín de Porres y el virrey Luis Jerónimo Fernández de Cabrera fundaron el asilo y escuela de Santa Cruz para ayudar a huérfanos, pobres y vagabundos. Era vegetariano y dormía solo dos o tres horas al día. Hablaba con los animales y tenía un especial don con la naturaleza. Cuando algún enfermo se sentía grave, solía escucharse la frase Que venga el santo hermano Martín. Murió el 3 de noviembre y sus restos reposan en el altar de los santos peruanos en la basílica y convento de Santo Domingo en Lima. Cuando realizaba algún milagro de sanación decía Yo te curo, Dios te sana. Fue beatificado por el Papa Juan XXIII el 6 de mayo de 1962 nombrándolo Santo Patrono de la Justicia Social San Martín de Porres Ruega por nosotros y por el mundo entero. Oficio de lectura Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Aclamemos al Señor en esta celebración de San Martín de Porres Antífona del Salmo 94 Invitación a la alabanza divina Venid, aclamemos al Señor Demos victores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Aclamemos al Señor en esta celebración de San Martín de Porres Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar Porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Aclamemos al Señor en esta celebración de San Martín de Porres Entrad, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Aclamemos al Señor En esta celebración de San Martín de Porres Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron Aunque habían visto mis obras Aclamemos al Señor en esta celebración de San Martín de Porres Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Aclamemos al Señor En esta celebración de San Martín de Porres Gloria al Padre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aclamemos al Señor En esta celebración De San Martín de Porres Himno Desde que mi voluntad está a la vuestra rendida Conozco yo la medida de la mejor libertad Venid Señor Y tomad las riendas de mi albedrío De vuestra mano me fío Y a vuestra mano me entrego Que es poco lo que me niego Si yo soy vuestro Y vos mío A fuerza de amor humano Me abrazo en amor divino La santidad es camino Que va de mí hacia mi hermano Me di sin tender la mano Para cobrar el favor Me di en salud y en dolor a todos Y de tal suerte Que me ha encontrado la muerte Sin nada más que el amor Amén Mira Señor Y contempla nuestro oprobio Antífona del Salmo 88 Cuarta estrofa Lamentación por la caída de la casa de David Tú encolerizado con tu ungido Lo ha rechazado y desechado Ha roto la alianza con tu siervo Y has profanado hasta el suelo su corona Has derribado sus murallas Y derrocado sus fortalezas Todo viandante lo saquea Y es la burla de sus vecinos Has sostenido la diestra de sus enemigos Y has dado el triunfo a sus adversarios Pero a él le has embotado la espada Y no lo has confortado en la pelea Has quebrado su cetro glorioso Y has derribado su trono Has acortado los días de su juventud Y lo has cubierto de ignominia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mira Señor Y contempla nuestro oprobio Yo soy el renuevo y el vástago de David La estrella luciente de la mañana Antífona del Salmo 88 Quinta estrofa ¿Hasta cuándo Señor Estarás escondido Y arderá como un fuego tu cólera? Recuerda Señor Lo corta que es mi vida Y lo caducos que has creado a los humanos ¿Quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién sustraerá su vida a la garra del abismo? ¿Dónde está Señor Tu antigua misericordia Que por tu fidelidad juraste a David? Acuérdate Señor De la afrenta de tus siervos Lo que tengo que aguantar de las naciones De cómo afrentan Señor tus enemigos De cómo afrentan las huellas de tu ungido Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Yo soy el renuevo Y el vástago de David La estrella luciente De la mañana Nuestros años se acaban como la hierba Pero tú Señor Permaneces desde siempre y por siempre Antífona del Salmo 89 Señor tú has sido nuestro refugio De generación en generación Antes que naciesen los montes O fuera engendrado el orbe de la tierra Desde siempre y por siempre Tú eres Dios Tú reduces el hombre a polvo Diciendo Retornad hijos de Adán Mil años en tu presencia Son un ayer que pasó Una vela nocturna Los siembras año por año Como hierba que se renueva Que florece y se renueva por la mañana Y por la tarde la ciegan y se seca Cómo nos ha consumido tu cólera Y nos ha trastornado tu indignación Pusiste nuestras culpas ante ti Nuestros secretos ante la luz de tu mirada Y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera Y nuestros años se acabaron como un suspiro Aunque uno viva 70 años Y el más robusto hasta 80 La mayor parte son fatiga inútil Pero pasan a prisa y vuelan ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años Para que adquiramos un corazón sensato Vuélvete Señor hasta cuando Ten compasión de tus siervos Por la mañana sácianos de tu misericordia Y toda nuestra vida será alegría y júbilo Danos alegría por los días en que nos afligiste Por los años en que sufrimos desdichas Que tus siervos vean tu acción Y sus hijos tu gloria Baje a nosotros la bondad del Señor Y haga prósperas las obras de nuestras manos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nuestros años se acaban como la hierba Pero tú Señor Permaneces desde siempre Y por siempre En ti Señor Está la fuente viva Y tu luz Nos hace ver la luz Primera lectura Del primer libro del profeta Malaquías Capítulo 4 Versículos del 36 al 59 Purificación y dedicación del templo En aquellos días Judas y sus hermanos propusieron Ahora que tenemos derrotado al enemigo Subamos a purificar y consagrar el templo Se reunió toda la tropa y subieron al monte Sion Vieron el santuario besolado El altar profanado Las puertas incendiadas La maleza creciendo en los atrios como matorrales En una ladera Y la dependencia del templo derruidas Se rasgaron las vestiduras E hicieron gran duelo Echándose ceniza en la cabeza Y postrándose un rostro en tierra Al toque de corneta Gritaron hacia el cielo Judas ordenó a sus hombres Que tuvieran en jaque A los de la acrópolis Hasta que terminaran de purificar el templo Eligió sacerdotes sin defecto corporal Observantes de la ley Que purificaron el templo Y arrojaron a un lugar inmundo Las piedras que lo contaminaban Luego deliberaron Que hacer con el altar de los holocaustos profanado Y se les ocurrió Una buena idea Destruirlo Así No les serviría de oprobio Por haberlo profanado los gentiles Así que lo destruyeron Y colocaron las piedras En el monte del templo En un sitio a propósito Hasta que viniese un profeta Y resolviese el caso Luego cogieron piedras sin tallar Como manda la ley Y levantaron un altar nuevo Igual que el anterior Restauraron el templo Y consagraron el interior del edificio Y los atrios Renovaron todos los utensilios sagrados Y metieron en el templo El candelabro El altar del incienso Y la mesa Quemaron incienso sobre el altar Y encendieron los candiles del candelabro Para que alumbraran el templo Cuando pusieron panes sobre la mesa Y corrieron la cortina Quedó ultimado todo el trabajo El año 148 El día 25 del mes noveno Que es el de Caseleu Madrugaron para ofrecer un sacrificio Según la ley En el nuevo altar de los holocaustos Recién construido En el aniversario del día En que lo habían profanado los paganos Lo volvieron a consagrar Cantando himnos Y tocando cítaras Laudes y platillos Todo el pueblo se postró en tierra Adorando y alabando a Dios Que les había dado éxito Durante ocho días Celebraron la consagración Ofreciendo con júbilo Holocaustos y sacrificios De comunión y de alabanza Decoraron la fachada del templo Con coronas de oro Y rodelas Consagraron también el portal Y las dependencias Poniéndoles puertas El pueblo entero Celebró una gran fiesta Que canceló la afrenta De los paganos Judas con sus hermanos Y toda la asamblea de Israel Determinó que se conmemorara Anualmente La nueva consagración del altar Con solemnes festejos Durante ocho días A partir del 25 del mes Decoraron la fachada del templo Con coronas de oro Y consagraron el altar Del señor El pueblo entero Celebró una gran fiesta Bendecían con himnos De alabanza al señor El pueblo entero Celebró una gran fiesta Lectura patrística De San Juan XXIII Papa De la humilía pronunciada Por el Papa Juan XXIII En la canonización De San Martín de Porres El día 6 de mayo de 1962 Martín de la Caridad Martín nos demuestra Con el ejemplo de su vida Que podemos llegar A la salvación Y a la santidad Por el camino Que nos enseñó Cristo Jesús A saber Si en primer lugar Amamos a Dios Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Y con todo nuestro ser Y así En segundo lugar Amamos a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Él sabía que Cristo Jesús Padeció por nosotros Y cargado con nuestros pecados Subió al leño Y por esto Tuvo un amor especial A Jesús crucificado De tal modo que Al contemplar Sus atroces sufrimientos No podía evitar El derramar abundantes lágrimas Tuvo también Una singular devoción Al santísimo sacramento De la Eucaristía Al que dedicaba Con frecuencia Largas horas De oculta adoración Ante el Sagrario Deseando Nutrirse de él Con la máxima frecuencia Que le era posible Además San Martín Obedeciendo el mandato Del divino maestro Se ejercitaba Intensamente En la caridad Para con sus hermanos Caridad que era fruto De su fe íntegra Y de su humildad Amaba a sus prójimos Porque los consideraba Verdaderos hijos de Dios Y hermanos suyos Y los amaba Aún más Que a sí mismo Ya que Por su humildad Los tenía A todos Por más justos Y perfectos Que él Disculpaba Los errores De los demás Perdonaba Las más graves Injurias Pues estaba Convencido Que era mucho más Lo que merecía Por sus pecados Ponía todo su empeño En retornar Al buen camino A los pecadores Socorría Con amor A los enfermos Procuraba Comida Vestido Y medicinas A los pobres En la medida Que le era posible Ayudaba A los agricultores Y a los negros Y mulatos Que por aquel tiempo Eran tratados Como esclavos De la más baja condición Lo que le valió Por parte del pueblo El apelativo De Martín De la caridad Este santo varón Que con sus palabras Ejemplos Y virtudes Impulsó A sus prójimos A una vida De piedad También ahora Goza De un poder Admirable Para elevar Nuestras mentes A las cosas Celestiales No todos Por desgracia Son capaces De comprender Estos bienes Sobrenaturales No todos Los aprecian Como es debido Al contrario Son muchos Los que Enredados En sus vicios Los menosprecian Los desdeñan O los olvidan Completamente Ojalá Que el ejemplo De Martín Enseñe A muchos La dulzura Y felicidad Que se encuentra En el seguimiento De Jesucristo Y en la sumisión A sus divinos Mandatos Dichoso Dichoso el hombre Que se conserva Íntegro Y no se pervierte Por la riqueza Su bondad Está confirmada ¿Quién es? Vamos a felicitarlo Porque ha hecho Algo admirable En su pueblo Su bondad Está confirmada Oremos Señor Dios nuestro Que has querido Conducir A San Martín De Porres Por el camino De la humildad A la gloria Del cielo Concédenos La gracia De seguir Sus ejemplos Para que merezcamos Ser coronados Con él En la gloria Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias A Dios